y vuelve el equipo todo el dinero, llevo la mochila de billetes la polla esa que te tira y salen los reflejos de billetes también la estela yo también la tengo y la juana tengo una amiga que se llama estela que es mi vecina se llama estela bueno ya estelo porque si es hombre creo que es jaime que se llama si, si, para broma creo que se llama jaime vamos, se llamaba estela jejeje, como sabía que iba a disfrutar de él quien te lo ha tirado escucha, ha descubierto el pedro en un sitio guapo mola es verdad lo que dice para tu mola es como un chiringuito chatarra pero más chico y yo si, en... espérate, espérate, yo te lo digo ahora mismo eeeeh... no me acuerdo está... aquí, más o menos esto lo de al lado si, 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 ahí estaba la verdad es chiquitito y yo mola a cual vamos a la de enfrente de la ala, ¿no? donde ha marcado el pedro pues yo he caído en la montaña y me ha dado la polla de la montaña más alto que la más tío y yo no hay nadie en piso si, si ha caído gente allí poco oído ya, pero en el edificio ¿por qué no cae en el barcón, chico? ¿por qué no sé colarme, tío? nunca consigo colarme, tío en el barcón te queda parado un arma por ahí algún... escopeta y pistola llevo con la pistola me conformo yo también o con la escopeta, me da igual ahí tiene o lo que sea, me da igual ¿qué vienen? ¿qué vienen? no, vení, vení ha dicho ah, ¿pero dónde está? tómate un escudo ala ven pero tú te ganas, Pedro, para ti qué buena es entrar, Pedro está mirando por el equipo yo creo que no yo, si me sobran por supuesto no me callo la verdad yo no voy a engañar voy a tirarme el rollo hombre, también te digo si vamos los dos y llevo dos pociones de 50 así, te doy una no me tiro las dos y te dejo a ti sin poción pero yo soy Pedro y fuera la una nada más sí, la verdad eh, aquí hay cofre ven con papi gracias, Pedro aquí, aquí se han ido las escaleras ¿a qué gente? vale ay, está pasando igual que a mí, Pedro nosotros somos más de ahí mejor de ir por abajo a mí me gusta más ir por arriba te puedo dar una M un llevo dos dos subfusiles verdes llevo puedo dar uno Pedro, vigila la otra habitación aquí no hay nadie no, no va a haber nadie ¿quién quiere su fusil? si está, está escondido toma uno y lado uno para cada uno gracias madre mía esponjosa, esponjosa buena, buena he escuchado construcción, tío eh, cofre, cofre, cofre sí ok, ya tengo yo visteado bueno, visteado pero es bueno gracias para no cubrirte el fusil de tambor ¿qué? lapa, lapa, lapa ¿qué? pero ¿por dónde viene? de afuera, de afuera de enfrente por ese ha caído alguien, ¿no? sí ahí es el turno de tambao verde y una ráfaga verde también y yo, o la casa es muy grande o no lo encuentro estamos afuera ya otra muerte le acabo de robar a Pedro ahí por la cara bien, cofre una ráfaga la he soltado, ¿no? mira pistolas dobles pistolas dobles azules yo las llevo yo las llevo una azules a mí me encantan las pistolas dobles ahí a una puta pasada ese cofre tiene nombre sorbete y cofre cabrón jajaja jajajaja jajajaja hostia, como que ladrones toma, te lo he dejado es broma solo de abieras de mi, igual al final se lo ha llevado el Pedro jajajaja 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 no había el tiro dejado, pensaba que era tú se lo ha llevado el Pedro y yo, ¿qué pasa? a la que nos encontramos en todos lados yo voy a poner el de la colchera y el que hay tú lo has bajado, Alberto el de la colchera no, no, aquí afuera al que llevo no, afuera que raro, ¿no? que raro, ¿no? que nada, ya me ha encontrado a nadie en piso, bueno, tía, estos y yo hay gente voy, Pedro ¿se ha pirado? hasta acá está llegando atrás, ¿no? pero puede ser que vuelvan a caer, ¿eh? míralo, han vuelto a caer está andando atrás mía ¡toma! muere, cabrón ¡toma! cabronazo me ha matado sin vergüenza chupa polla chupa la polla ¿dónde estás, Pedro? tengo un poquito de 50 para ti toma oh, yeah me iba siguiendo, ¿verdad? mira, otro de 50 aquí arriba chichu si no tienes voy sube, sube la rampa ¿la ves, la pistola? sí, sí la había visto antes no te la tomes párate, toma, toma, dame ese tómate un mini el mini y el potito después o los dos mini los dos mini te he soltado solo viene uno ah, pues entonces ¿de serio? 75 75 no, toma, no tienes que tomar también toma ahí hostia, ¿cómo me ha hecho la 340? ya no si te he hecho la 340, vamos veis, no te hacía falta no, 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 no suéltalo, suéltalo que con el potito tienes claro, vamos a ahorrar sí, a ver 75 el potito ah, y otra cosa ya podés tener antes era dos de 50 ya son tres ¿cómo tres? que antes podías guardar en tu inventario dos espudos sí no, podías guardar tres no, dos ¿ah, sí? sí, ya son tres un cofrecito ah, lo que podías guardar tras era gotiquines es verdad vale, pues llevo para ponernos a 100 de escudo otra vez si alguien cae hostia, pues te ha puesto a 50 nada más te lo he dicho huevo es verdad ¿dónde estás? toma hay otro cofre aquí espérate hay gente voy voy, Pedro estoy aquí también vale te he dado te he dado hay uno con un arma mora ¿eh? cofeta mora mío bueno, Alan me va a dar el botiquín el botiquín no, el botiquín que el UT este de aquí detrás ya me está el Pedro mangando cosas se ha llevado se ha llevado todas las balas toma, toma está cogiendo prestado bueno, no, estoy guay llévatelo, llévatelo todo poder cogerlo todo eso no, mamón déjame las vendas me las quitao me las quitao en mi cara Dios no, las ha soltado tres había, ¿eh? sí, no, había diez había diez te has llevado tres si tenía yo diez han soltado siete yo tenía diez vendas y tengo quince ahora ¿cómo puede ser? pues había doce oye no, no, estoy guay estoy guay entonces vamos a ver, chichu que al coger el paquete que había había más de tres vendas entonces a ti se te suma hasta quince y las demás las sueltas ¿y las que he soltado dónde están? son las que yo he ponido claro ah, vale ahora sí cara de polla voy polla porque ahora es un gps voy a matar gente si no el equipo que he echado lo mata ah, allí arriba los veo ponene yo he matado a uno, ¿eh? yo al Pedro le he quitado uno o dos y yo que hemos salido de picado había poca gente Pedro, ¿tú no avisas nunca la ales, tío? no sabes que te quita las bajas no quita las bajas no la avisas y a partir de ahora no le voy a avisar aunque esté muriéndome si, si, suena un coche subimos por aquí vale están aquí abajo míralo, míralo van para allá 1,20 1,20 1,5 para allá van rodeando o sea, de frente para nosotros 1,5 o 105 1,5 o 105 mira, los vais los vais allí 110 120 subiendo por arriba si, si no saltes no saltes que te ven no tengo franco, tío ni yo pero tengo metadleta míralo, míralo vamos ahora que se ha quedado sin coche se ha quedado sin coche señores aquí estoy yo echando era uno solo queréis balar queréis algo yo aparte ahora no disparo, tío si se la va a llevar el alé queréis balar o algo vamos a echarlo del grupo Pedro a ver, mira escucharme 200 ahí van y ahora aquí otra 200 para otro vale Pedro, para ti balas pero balas de quemar ¿usáis mini? esas son de fusil las que te he dado ¿lleváis mini alguno? subfusil o algo balas de fusil no ha sido ¿no? sí balas ligeras que puedo dar y las de antes han sido de fusil de M16 ¿dónde, Pedro? N, vale vale, veo la construcción allá al fondo muy malamente ellos que quedan 15 bueno, con nosotros no los veo que están arriba de la montaña de estos allí yo sí hostia, pues yo no los veo tío eh, he entendido N, N, N eh, eh están ahí nosotros aquí al lado no han visto seguro entendido N, N tío eso nos mata eh en un periquete construye hostia, rompiéndole rompiéndole espera, ahí he tirado uno se ha vuelto a construir ¿no? se ha caído oi se ha construído vale toma oi que se ha vuelto a caído un periquete y me queda uno si se ha llevado al lugar 7 bajitas señores vamos vamos estaban los tres ahí con una con una mierda tengo una carcar me llevo esto y yo esto aquí podéis coger lo que queráis no gracias yo no subo a mí ya mira 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 otro ahí abajo va por abajo va para usted va para ti como lo que han dado ahí de refilón el hijo está corriendo estamos en el círculo yo que ustedes me tengo que bajar franco franco píjatelo pedro franco píjatelo ahí está sí señor no hay potitos yo tengo uno yo tengo uno tengo verdad tengo verdad tengo un poquito ahí lo echó abajo abajo del toque no sube por la rampa chichu y lo ves la rampa grande está quien dispara yo yo sube aquí a la izquierda conforme sube tu izquierda está lo he visto lo veo lo veo y tengo una de esas para teletransportar no y yo una cámara láctea madre tengo un millón de balas menos un millón una cámara es un millón pues eso puedo las balas voy a ver ahí suelto otras 200 y pico balitas aquí por favor vale ya está 300 de madera 200 de ladrillo para quien sea y de ladrillo y de otro ya está gracias por dejarme encerrado eh venga apunta arca ha hecho eso y yo que podemos ganar esta partida eh yo llevo dos y el ala lleva 700 por lo menos 700 y yo otra vez de ando me he encerrado eh mira 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 que mira que hay dos 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 cayendo en 195 de atrás de los árboles esos de enfrente están siempre me de ahí encerrado cabrón eh que era muy lento no y no habita los mojos están en el otro el otro que arba no ahí detrás han caído eh o están en la casa o están rodeando los árboles los he visto caer en la casa chica en la casa chiquitilla aquella la casucha esa no si están ahí creo vale pues quedan esos dos porque iban dos y uno solo y nosotros tres claro está mira 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 y mira el otro el otro está ahí el otro está allí sí pero no ha disparado a tu construcción vamos el otro está allí señores yo me voy a míralo 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 toma lenao ahí he llevado ahí he llevado el otro el otro el otro se me han cargado dos toma lo he matado 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 que no hay aquellos dos señores le va a curar le va a curar le va a curar no le va a lutear me 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 va a lutear yo también 23 23 23 23 yo también 23 23 23 presiona perro este ¿y dónde está? presiona este ah que ha muerto vale me ha matado del tiro vale 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 tened cuidado que le estáis disparando los materiales aguantado yo quedan esos dos hay que quedan esos escuchadme tengo para rusearlos si queréis o aguantamos si queréis ellos están en el círculo tenemos que ir vamos ruseamos con la bola una dos y tres ha disparado a quien sea eh eh Pedro ha sido bueno ha sido bueno a por ellos del tirón eh no os pangáis estoy grabando la partida no si yo estoy del tirón míralo lo veo lo veo lo veo lo veo lo veo lo veo nooo uno quedó al otro lo ha matado toma toma 2 minutos ahí 9 bajitas jajaja 3 bajas Nelson jaja Tomaos que vea un partido de fútbol, ¿oí yo? Ya ve. Trabajita me he hecho, ¿oí yo? Venga, Pedro. A ver si no llega a Montealburgers, tío. Almazona, perdón. Y lo contento que ha hecho.